jugadores cómo están ahora vamos con la exposición de una de las magias y para esto estoy con cati cati cómo estás todo bien bueno lo que vamos a hacer cati yo tengo acá una baraja de cartas sí vamos a hacer algo realmente tiene muchas cartas diferentes o sea 52 cartas diferentes cati yo voy a ir pasando cartas de esta forma tú dime alto donde quieras realmente donde quieran cualquier lugar deja de llevar por esa institución femenina que tienen ustedes están listas de mal donde quieras ahí perfecto justamente ahí voy a hacer un corte toma la carta la primera solamente la primera mírala te gusta esa carta y muéstrala a la cámara por favor acércala trata de ver que ese enfoque se enfocó perfecto ahora esconde la carta yo no la quiero ver cati de verdad pudiste haber elegido cualquier carta o sea son todas las cartas diferentes pero aunque no lo creas los magos tenemos la capacidad de viajar en el tiempo así es no físicamente pero sí mentalmente yo sabía que vas a elegir esa carta y te lo voy a demostrar por favor podrías tomar tu celular ahora entra instagram mira te voy a dar mi instagram personal que es freaky magician míralo tú míralo tú y fíjate bien que hay una foto por la última foto la última o sea la última que subí y en la foto salgo con una baraja de cartas acá en la mano sacaste una carta cualquiera yo no sabía cuál ibas a sacar por favor pasa la siguiente foto no broma de diamantes ahí está jugadores 10 de diamantes puedo haber elegido cualquiera yo sabía que iba a sacar esa 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 carta porque tengo la capacidad de viajar en el tiempo nos vemos en la explicación y bien vamos con la explicación de este primer efecto para hacer este efecto vas a aprender una técnica nueva que se llama forzaje el forzaje netamente lo que es es hacer que una persona saque exactamente la carta que tú quieres que saque todas las cartas son diferentes pero yo voy a hacer que la persona elija exactamente la carta que yo quiero que saque imagínate las posibilidades que hay con esto está la que te acabo de mostrar para mí es una de las mejores o sea la historia de que soy capaz de viajar en el tiempo y de ver el futuro y ver ciertas cosas es brutal pero tú puedes hacer lo que quieras o sea puedes forzar una carta que la chica saque no sé el siete diamantes y tú tienes en tu bolsillo otros siete diamantes entonces le dicen no lo vas a creer pierde la carta y le dices tu carta no lo vas a creer pero va a viajar a mi bolsillo nada en mi mano y sacas el siete diamantes y listo y tú puedes hacer este juego puedes forzar una carta y hacer que viaje a donde quieras pero bajo mi experiencia uno de los efectos que más funciona es el de poder ver el futuro de hecho esta es una versión para sacar el instagram de una chica porque yo voy a hacer que ella se meta a mi instagram que me siga y que ahí vea la predicción pero esto lo puedes hacer hasta con una foto o sea yo cuando estoy haciendo magia a amigos les digo vale hagamos una magia pero primero saquémonos una selfie tomo el celular y me saco una foto me pongo los primeros y salgo mostrando una carta saco la foto le pasó el celular hago magia le esfuerzo la carta con la que me saqué la foto y le digo no lo van a creer pero yo soy capaz de viajar en el tiempo no físicamente pero sí mentalmente yo sabía que vas a elegir esa carta y te lo voy a demostrar por favor saca tu celular y ahí viene la primera reacción no no te creo y ahí cuando saca el celular y ve la foto yo le digo no lo van a creer pero antes nos sacamos una foto y por favor miren mi mano y empiezo a hacer zoom hacia mi mano y ahí se ve claramente que tengo la carta la que deje de predicción eso es brutal y bien que necesitamos para esto lo primero que tenemos que hacer es dejar una predicción lo vas a dejar en tu instagram primero te vas a sacar una foto normal sin hacer nada y luego vas a salir en la misma posición pero mostrando una carta por ejemplo el 7 de trebol y te saca la foto mostrando el 7 de trebol y listo esa va a ser tu predicción es importante sacarse dos porque porque si la chica se mete a tu instagram y lo primero que ve en la foto con el 7 de trebol como que ya la reacción va a quedar un poco rara en cambio la idea es que la reacción sea muy fuerte por eso tú le dices métete a mi última foto ahí salgo yo cierto ahora córrela para el lado y cuando la corre pum ahí ve la carta y ahí viene el efecto es como todo de una es una sensación muy fuerte la que va a sentir al ver que la carta que sacó tú la habías tenido en una foto hay 52 posibilidades y tenías una predicción y bien ya conociendo el paso a paso para hacer la historia vamos con la técnica cuál es la técnica que necesito para que una persona saque exactamente la carta que quiero esta técnica se llama rifleo riflear es ir pasando el dedo de esta forma ok es súper súper fácil o sea esto es muy fácil lo único que tienes que hacer es poner tu mano por acá atrás con estos tres dedos vas a tomar la parte larga de la baraja y con el dedo gordo vas a tomar acá la esquinita si la esquinita de la baraja y con este dedo vas a hacer presión hacia arriba ok que tú haces esto entonces con esta mano te ayudas para que no se caigan sujetas acá y lo único que vas a hacer es presión con el dedo índice hacia arriba y el dedo gordo lo va bajando y va a ir pasando esto ok esto es lo que tienes que practicar es solamente eso entonces una vez practicado esto que es súper fácil entre paréntesis este es una forma profesional de hacerlo yo hasta mucho de magia profesional hago este efecto porque vas a ver cómo confunde es muy bueno entonces lo que voy a hacer es esto voy a dejar de las primeras la carta que yo quiero que sea mi predicción por ejemplo yo me saqué la foto con el 7 de trébol así que el 7 de trébol la dejo de las primeras en la baraja entonces le digo a una persona yo voy a ir pasando cartas así tú dime alto donde quieras para sacar una carta ok entonces tú vas pasando cartas y acá da igual donde te diga alto porque si te das cuenta tú me puedes decir alto acá o acá y lo que yo voy a hacer es esto este es el movimiento mi mano está acá voy a girar mi mano derecha voy a dejar caer las cartas de esta forma y voy a seguir dando la vuelta para que quede así entonces qué pasa le digo saco una carta saca la carta donde dijiste alto y si te das cuenta lo único que hice fue dar vuelta a la baraja y esa vuelta es lo que engaña siempre está el 7 de trébol arriba ok entonces tú lo puedes hacer como quieras te lo voy a mostrar de más cerca el 7 de trébol está arriba de la baraja entonces lo que yo voy a hacer es tomar las cartas de esta forma y le digo dime alto donde quieras donde me dice alto paro dejo caer giro la muñeca realmente la 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 giro completamente es difícil hacerlo en cámara lenta así que tiene que hacerlo con todo paro doy vuelta ahí se va a ver en la de corazón da igual eso y sigo dando vuelta y listo ya está el 7 de trébol en velocidad normal se vería así dime alto donde quieras ahí perfecto ni siquiera se nota o sea esto muy muy rápido ahí va dime alto donde quieras ahí ok toma la carta y está el 7 de trébol siempre arriba ok súper simple y listo bro esa es la única técnica que necesitas para que una persona saque exactamente la carta que tú quieras lo demás es storytelling como te dije lo más importante en la magia es la historia que le cuentas a la persona es lo más importante preocúpate de pulir eso lo demás va a salir solo así que a practicar este forzaje es muy fácil es muy simple y tienes un montón de ideas para hacerlo puedes esconder la carta en algún lugar de hecho algo algo que una vez hice que salió súper bien súper bien es que llegué a un lugar y yo estaba con la baraja de carta en la mano y tenía un 7 de trébol arriba y siguiente tenía otro 7 de trébol tenía dos 7 entonces qué pasó yo llegué a un lugar y mientras saludaba un amigo y lo abrazaba dejé caer un una carta en el asiento y mi amigo se volvió a sentar entonces terminó de saludar a todos y les digo antes de antes de seguir saludando les voy a hacer una magia que no lo van a creer la aprendí hoy día tengo la baraja dime alto donde quieras ahí perfecto toma la carta era el 7 de trébol ok y digo tu carta lo voy a perder no sé dónde está ni siquiera sé cuál es tu carta pero imagina esto imagina que tu carta mágicamente la saco ahora está en mi mano y viaja abajo de tu trasero por favor levántate y mi amigo se levanta estaba la carta ahí pero nadie lo podía creer y esto es lo que puedes hacer cuando sabes forzar una carta así que practica lo esto te va a dar un montón de buenos momentos y seguimos con el siguiente truco